La Municipalidad Digital de Uvinas, Isaac Tola, nos hemos constituido al Ministerio de Vivienda, al programa Nuestras Ciudades. En ese programa se ven los requisitos que va a... tiene que presentar el alcalde para que se insere los núcleos familiares de las personas evacuadas y puedan ser beneficiados con estos módulos de vivienda en el albergue ya de Siraguaya. O sea, cambiarlos de lugar porque ahorita nos encontramos en un albergue temporal, en Anascapa, el cual no brinda las garantías del caso porque son carpas de lona. Asimismo, el gobierno regional se ha comprometido a garantizar a través de la Gerencia Regional de Salud que la emisión de cidillas pueda ser controlada a los pobladores mediante un programa de monitoreo permanente. Y el otro compromiso es que el gobierno haga el saneamiento físico legal del área de Siraguaya. Porque estos módulos tienen que ser instalados en un terreno y ese terreno tiene que estar saneado. Entonces, estos dos compromisos los hemos asumido. Además, también hemos hablado con el mismo responsable, el arquitecto Anthony Gutiérrez, que es el responsable del programa Nuestras Ciudades. Y con la arquitecta Juliana, quien nos ha proporcionado toda la información para poder de una vez cumplir los requisitos y puedan ser inmediatamente entregados estos módulos. Ahora, estos módulos, ¿qué características tienen? ¿Son uno de los módulos que comúnmente se adquieren para colocar en algunos terrenos aquí dentro de la ciudad o tienen alguna característica en especial? Estos módulos son diseñados por personal del Ministerio de Vivienda. Son unos con plataforma elevada para que se puedan poner en cualquier sitio del país. Ya tienen un modelo tipo. Me parece que son de algo de 45 metros cuadrados aproximadamente. Entonces, les da al menos una seguridad. Ya no es el material, es un material prefabricado, se puede decir, lo que llaman drywall. Entonces, ya es algo más sólido, algo más que les pueda proteger, más que todo en esta temporada de frío que está culminando. Ya también viene la temporada del calor. Y en la sierra también sabemos que las condiciones climáticas son adversas siempre. Corre viento, hace frío, calor. Entonces, todos esos cambios bruscos también dañan a las personas. Entonces, este módulo ha sido diseñado para contrastar esos efectos. Entonces, en ese sentido, creo que bien haría el gobierno en apoyarnos para que cada vez que el volcán nos genere un peligro y un riesgo a la población, podemos evacuarlos a Siraguaya, donde Siraguaya van a tener un lugar donde puedan permanecer hasta que pase este fenómeno. Ahora, Ingeniero Peñalosa, usted también ha señalado el tema de saneamiento físico. Ya se sabe que la esplanada está lista, se sabe que los módulos llegarán, se sabe que Energí Minas también va a trabajar en el tema de conexiones eléctricas, transportes y comunicaciones. Ahora también lo suyo en cuanto a sistemas de señales, como son radio y televisión, y todo ello. ¿Quién se encarga de darle el visto bueno a lo que es el saneamiento físico legal para esta zona? Mire, nosotros desde que asumimos este compromiso en el lugar denominado albergue permanente de uso temporal, es el gobierno regional. El gobierno regional asumió este reto de poder tener un lugar así donde nos pueda albergar a esta población. Entonces, el gobierno regional está haciendo las gestiones que amerita el caso para poder hacer saneamiento físico legal de este terreno. Y que no suceda lo que sucedió en el anterior albergue, en Chachajén, que no era propiedad de nadie, era propiedad de la comunidad. Se hicieron obras, se invirtieron grandes cantidades de dinero y al final tuvieron otros destinos. Entonces, habiendo sucedido eso antes, creo que estamos tomando las acciones necesarias para que no vuelva a suceder y el gobierno regional, en forma conjunta con la Municipalidad Digital de Uvinas, tenga un lugar donde podamos darles a estas personas las condiciones mínimas de vida para que puedan mitigar el efecto de este volcán Uvinas. Finalmente, ¿cuándo llegan esos módulos hacia Siraguay, en todo caso, ingeniero? Es un proceso, miren. El alcalde se comprometió esta semana. Esta semana que culmina el viernes ya debe mandar, debe sincerar el padrón de evacuados y de ahí se tiene que sacar al núcleo familiar. En todo caso, eso también incluiría a la población de Sacuaya que estaría incorporándose a esta zona de reubicación. El alcalde la autor...